Muy bonitas tardes mi gente, como se encuentran hoy, todos por ahí sean bienvenidos una vez más a su humilde canal Mi nombre es Martín Puga y nos encontramos en una nueva aventura Bueno, estoy esperando que se haga más tarde el propósito de esta caminata o aventura Quiero que se haga de noche, trae una linternita ahí que nos mandó Gabilú Un saludote para Gabilú y muchísimas gracias por esa linternita Ahora sí que la vamos a calar en la noche, la verdad trae, creo que son como 100 mil lumines Pero la calé ayer en una zona corte, la verdad alumbra muy bien, pero quiero poner la prueba acá en esta zona de los cerros Y esperemos grabar algo por supuesto, y si se puede, pues mejor llevarnos para el rancho, ¿no? Vamos a ir a la caminata ahorita, déjenla, volteé un poquito la cámara Detrás de aquellos cerros, nos vamos a ir para allá atrás, quiero ver si logramos ver algo ahorita que es tarde Ojalá se logre ver algo Y si no, pues ni modo, la aventura nos la vamos a aventar y a final de cuentas la lámpara es la que queremos calar Así que acompáñenme en esto Y deseenos suerte Yo pienso que nos miramos de aquel lado cuando empiezo a caminar Así que veamos que nos depara el destino ¡Vámonos! 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 una gran variedad de plantas incluyendo las alias ya se vienen grillitos ya se vienen grillitos ya se vienen grillitos me acaba de salir un venado dejen ver si lo ubico a ver si tenemos tiros limpios ahorita los tengo al tanto creo que le dimos mi gente dejenme ir a ver si ese va a caer aquí enfrente dejenme vuelta la cámara viene dejando una marca dejenme ir a ver si lo busco y ahorita se los muestro ahí está mi gente si cayó está grande ya cayó déjenme vuelta la cámara que bonito animal esperenme un momento el problema es que se vino bien abajo me va a costar sacar este animalito de aquí bueno mi gente se está haciendo tarde se me está yendo la luz aunque en el tren casi no se nota vamos a tener que empezar a sacar este animalito está grandecito a ver como me va porque realmente está lejos del tirón los cerros aquellos que ven allá hasta allá tengo que llevar cajes del oficio está pesado se supone que aquí vamos a calar normal la linterna aunque la vamos a calar porque voy a salir oscuro de aquí déjenme botar la cámara miren nomás que bonito animal que bonito animal creo que tengo que subir sin exagerarles unos 500 a 700 metros pura subida déjenme ver otro agarre para salir de aquí porque está pesado a seguirle un cerro más mi gente salimos esta lomita bajamos y subimos ese pero para no subir derecho no vamos a ir a un lado porque he ido a salir allá pero ahí vamos ahí vamos está pesado el animalito creo que al final de cuentas íbamos a terminar calando la linterna perdón perdón pero ando bien agitado déjenme volver a la cámara una chulada una chulada no ocupamos otros los cerros de enfrente ni se diga vean nomás vean nomás mi gente muy bonito animalito seis puntas muy buen tamaño bastante grande bendito dios cayó ya ocupaba otro ya tenía rato que no desde que cayeron los otros dos bueno ya tiene ratillo pero ya se ocupaba otro déjenle damos otro lleguecito porque ya está oscura lo bueno que entró la señal aquí le hablé a mi papá van a subir la camioneta hasta acá arriba porque realmente de ahí hasta rancho de todas maneras sigue bastante lejos a lo mejor a lo mejor en lo que yo lo saco vienen llegando ellos lo bueno que cayó mi gente gracias a dios bendito dios por esta oportunidad ahí es lo último que queda ya de la luz y es todo señores vámonos a seguirle que aún nos falta cansadito y como ven nos agarró ahora sí totalmente la noche bueno yo pienso que ya les voy a hacer tomas hasta que llegue arriba porque ya me cansé vamos a cansar unos 5 minutos y nos vamos de esta manera ya lo traemos al condenado 5 minutos agarramos camino y ahorita les firmo cuando llegue allá arriba y a ver si ya llegó la ayuda para sacarlo de aquí llegamos a cerco mi gente de ahí para allá ya son como algunos 80 metros o 70 ya para salir del camino van a creer que llevo más de 2 horas y media subiéndolo muy bonito animal déjenme brinco hay que pasarlo por abajo de ventaja esta hebra está floja ahí cae por abajo es que nos saco hasta el camino ya llegamos al camino aquí está señores el carro debe llegar por allá arriba 3 horas me costó sacar ese animal pero valió la pena valió la pena y creo que algo río el carro ojalá sean ellos hay que sacarlo de aquí este rayo creo que voy a tomar video cuando ya estemos en el rancho centenario se me ve que si vienen no estoy bien seguro pero se me ve que si vienen bueno vamos a esperar que lleguen y a lo mejor hacemos una pequeña toma si no nos vemos en el rancho centenario mi gente ya llegó la ayuda mi hermano mi jefa mi madre mi hermana Miriam y ahí está el viejo ya está arriba de la camioneta ahora sí vamos a llegar al rancho centenario y allá les tengo algunas tomas y nos miramos en un ratito bueno mi gente acabamos de llegar al rancho y ya está el animalito aquí arriba vamos a proceder a limpiarlo así que disculpen de ruido por la planta pero recuerden que aquí no tenemos luz que chulada que haya caído el animalito pero bueno yo pienso que hasta aquí me despido si te gustó el video por favor apóyanos con un like suscríbete y comparte el video ayúdanos a seguir creciendo con este canal y esperen aventuras nuevas así que nos vemos en la próxima aventura a la próxima a la próxima a la próxima